En este segundo circuito que vengo a proponer, es un poquito a lo mejor más complicado respecto al primero. Pero bueno, en esto consiste este tipo de circuitos, ¿no? En ir implementando otro tipo de ejercicio con mayor dificultad, más rondas o lo que sea, ¿vale? En este sentido he vuelto a realizar, o vengo a proponeros que realicéis 5 rondas, pero en este caso vamos a realizar 5 flexiones fino, como siempre, para quien no pueda, puede dejar los pies apoyados en el suelo formando una especie de puente y realizar la flexión, ¿vale? Luego pasaríamos a realizar cargada y press individual con KTB, es decir, haríamos 5 y después seguidamente con la otra, otra 5. Luego pasaríamos a realizar barpees, 15 barpees, saltando de manera lateral un banco o lo que tengamos. Si tenéis un step o un step, la idea sería que tuviera cierta altura, para que la cosa pues fuera más difícil de realizar un simple barpees. Luego pasaríamos a realizar 15 dominadas, que no pueda ser dominadas, pues pueda ser las, no sé, pueda ser remo invertido, o podría ser simplemente las dominadas con una goma, con una manga eléctrica, también sería una opción barpees. Y por último, vamos a realizar 15 lanzamientos de balón, pero en este caso no vamos a realizar un lanzamiento de balón simple, un ball wall simple, sino que antes de realizar el lanzamiento de balón hacia arriba, realizaríamos una especie de flexión apoyándonos en el propio balón. Como siempre, el descanso puede ser orientativo, dependiendo, dependerá mucho el nivel de cada uno. Y gente que esté a lo mejor más acostumbrada a realizar este tipo de entrenamiento, pues obviamente, podrá recuperarse muchísimo, muchísimo más rápido. Pero, igualmente, entre un minuto quizás, un minuto y pico, entre uno y dos minutos, más o menos aproximadamente, entre rondas yo creo que es un tiempo de descanso bastante óptimo. Y que nos permitirá recuperarnos bien para poder realizar cada uno de los ejercicios, cada una, digamos, de las series de repeticiones de cada ejercicio, de forma continua y sin tener que parar. Este tipo de circuitos es ideal, como había comentado en el video anterior, sobre todo, a lo mejor, en días festivos, que tengamos un poco de tiempo para entrenar. Si nuestra bicolexia, obviamente, quiere entrenar, sería. O bueno, si, a lo mejor, trabajáis en alguna tienda, con sede, pues, en cualquier supermercado, que, probablemente, tengáis más horas de trabajo en este periodo, vais a tener, a lo mejor, al menos, tiempo para lo que es entrenar, pues, sería ideal, ¿no?, implementar, implementar este tipo de entrenamientos. Sin más, como siempre, dejadme vuestros comentarios, que, si os ha parecido el video, si habéis realizado circuitos, etcétera, etcétera. Si me queréis poner a parís, pues, también. Un saludo y un abrazo a todos, y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!